Clavando No puedo si me quedo y lo siento si no lo intento Siento el vacío en paisajes en blanco Los mejores amigos quedan, se van Ojalá y este presentimiento se disipe en el resto de dudas He aprendido a caminar a oscuras sin ninguna situación Ayudado a sentirme confiado si esta vida me ha empujado Desde el último piso en lo alto sin aviso Precaución La temo a las mañanas claras Mucho más que a las nubladas Que el precipicio me tome por sorpresa Y no haga preguntas, no tengo respuestas Ojalá y este presentimiento se disipe en el resto de dudas He aprendido a caminar a oscuras sin ninguna situación Música Música Yo no puedo si me quedo Ni la siento si no la intento Música 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 ¡Gracias!